Enero de 2024 ha marcado un récord en las exportaciones de alimentos de los Estados Unidos a Cuba, con un aumento del 39,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 45.168.873 dólares. Este incremento consolida a la isla como el mercado número 41 entre los principales destinos de productos agrícolas y alimenticios de los Estados Unidos. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las compras de pollo representaron la mayor parte de las ventas, con un total de 33.012.368 dólares, que incluyeron cuartos de pierna congelados, carne, muslos, despojos y pollos enteros. Además, se registraron exportaciones de soja por 2.853.680 dólares, carne de cerdo por 1.283.853 dólares, carne de bovino por 608.106 dólares y café por 302.612 dólares. Además de los productos alimenticios, se destacan las exportaciones de vehículos usados por personas en Cuba, que sumaron 3.071.000 dólares, así como 27.400 dólares en carros de uso. También se registraron envíos de paraguas por 4.887 dólares y perfumes por 38.448 dólares, junto con otras mercancías como pinturas, champús, revestimientos de pisos, un elevador, una excavadora, vehículos eléctricos nuevos por 34.000 dólares y camiones por 52.592 dólares. En cuanto a las exportaciones relacionadas con la salud y las donaciones humanitarias, se reportaron 31.070 dólares en productos para el cuidado de la salud y 1.920.522 dólares en donaciones. A pesar de estas cifras, el régimen cubano culpa al embargo de Estados Unidos de la crisis del sistema sanitario en la isla. Es importante señalar que todas estas exportaciones están autorizadas bajo la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones de 2000, a pesar del embargo en vigor. A pesar de las cifras récord en exportaciones, el gobierno cubano continúa culpando al embargo estadounidense de las dificultades económicas que enfrenta el país.